Se va acercando Salvemos a la Familia. ¿Sabes por qué me siento tan emocionado? Porque esto me ha ayudado tanto a mí, a mi familia, a mis hijos. Hoy sirviendo al Señor. ¿Por qué? Tomamos una decisión. Llegar a Salvemos a la Familia. ¿Qué sientes cuando ves las fotos de tus hijos pequeños? ¿Cómo miras su futuro? Nosotros lo hemos visto. Y le animamos a que usted también lo vea. Vale la pena pelear por la familia. Te esperamos en Salvemos a la Familia. Te esperamos, ven.